hoy día nos asiste a la reunión la oportunidad de hablar de algo que es muy necesario e innovador en acá en en la gestión pública de los últimos 20 25 años donde ya estamos hablando de resultados de presupuesto por resultados donde lo que uno planifica lo que uno busca lo que uno quiere ejecutar tiene que evidenciarse con resultados y para poder evidenciar resultados pues lógicamente vamos a tener que plantear al momento de la planificación cuáles van a ser los parámetros cuáles van a ser los indicadores que nos van a permitir medir estos resultados a lo largo de la exposición que vamos a llevar hoy día a cabo vamos a ir dándonos cuenta de varios varias cositas y detalles porque a veces solamente pensamos en resultados en el tema económico el la utilidad como siempre la hemos conversado en en la empresa privada pero cuando ya hablas de un resultado de una rentabilidad social pues ya estás pasando a un tema mucho más complejo pero mucho más completo porque te digo mucho más completo porque ya no te preocupas por solamente el tema del dinero no te preocupas solamente por ver números en los cuales vas a encontrar en azul tu economía tu empresa si no vas a buscar la satisfacción plena no de tu cliente sino de tu ciudadano porque el ciudadano se convierte en el cliente del estado pero un cliente distinto un cliente donde hay realmente una interacción muy grande y un compromiso un compromiso de mejorar su calidad de vida y al mejorar su calidad de vida pues tenemos que entrar en todos los campos y en todos los espacios pero no podemos hablar de resultados no podemos hablar de presupuesto cuando no hacemos una pequeña reflexión de lo que nos ha llevado a nuestro país a la situación actual a la situación como país a la situación que nos que nos embarga no solamente con un tema de gobierno central porque muchos me en diferentes exposiciones que uno tiene la oportunidad de participar mucho se habla de la situación gobierno central de la crisis que estamos viviendo de la falta de capacidad de hacer gestión de la falta de convocatoria para poder poner autoridades a el equipo adecuado el equipo técnico el equipo de ministros y esto nos lleva a que a creer que no es necesariamente solamente el análisis del equipo técnico y no es solamente el análisis de la corrupción que es la introducción que vamos a hablar con por los últimos veinte veinticinco años es bueno entender que el Perú nace en una situación de venir de una época colonial donde había muchísima corrupción estamos hablando de trescientos años donde se comenzó a a transformar el ideario el ideario del país el ideario nación de un imperio incaico donde no existía la corrupción porque era algo que no se no se había evidenciado era un tema mucho más muy distinto manejado de otra manera a pasar una época colonial y luego el inicio de nuestra época republicana donde ya veníamos de una rebelión en algún momento de Túpac Amaru donde se revela y amotina a todos los indígenas porque ya había un tema de las intendencias con altos indicadores de corrupción tanto es así que cuando se inicia nuestra república en la época de en la época de de la llegada de Bolívar él se sorprende la cantidad de corrupción que había acá en el Perú y él incluso plantea la pena de muerte para los corruptos y él dice que aquel que le robe al estado no merece vivir y seguiríamos hablando porque son dos cientos años que nos hemos tenido que comer de alguna manera porque yo siempre lo digo el ciudadano se come corrupción en el día a día porque es muy duro pero es así y en los doscientos años pues podemos hablar de nuestra derrota con Chile cuando en su momento los adinerados peruanos los grandes hacendados los grandes empresarios de la época del inicio de la guerra con Chile pues financian para poder irse Prado a Europa y traer dos fragatas que de repente nos hubiera dado cierto equilibrio estratégico para hacerle frente a la armada chilena Prado se llevó el dinero y nunca más retornó y así seguiríamos hablando seguiríamos hablando del saqueo que ha existido no hoy día sino desde siempre podríamos ir hablando de la década de los veinte cuando lamentablemente pues ya González Prada nos hablaba de corrupción y González Prada nos decía donde tú pones el dedo en el país va a brotar puza porque el Perú es un país enfermo es un cuerpo enfermo y él hablaba de los jóvenes a la obra los viejos a la tumba que era un tema reflexivo de aquellos años pero que se hablaba de una nueva corriente una nueva tendencia de tratar de sacar adelante a nuestro Perú pero la situación fue ahondando y fue variando y fue profundizándose más y seguiríamos en este en este tema de la evolución de la corrupción en el Perú pues ya llegaríamos a los gobiernos de Fujimori de hablaríamos pues desde Alan primer gobierno hablaríamos de gobierno de Fujimori en los noventa y los diferentes gobiernos que han llegado en estos en este nuevo milenio y qué increíble que hoy día podemos decir que los últimos presidentes todos han tenido prisión domiciliaria o han tenido un tema de un proceso de extradición o han estado presos por corrupción incluso uno llegó a suicidarse estamos hablando de 30 años de evidenciar continuamente corrupción y de aceptar nosotros como peruanos que esto es algo natural pero profesor porque no se explica esto porque hoy día vamos a hablar de presupuesto por resultados y cuando hay corrupción lamentablemente no se puede evidenciar buenos resultados para quien para el poblador para el ciudadano para la persona que que día a día espera que el estado cumpla con su rol cuando le decimos que cumpla con su rol estamos esperando a un estado que participe activamente del desarrollo del país y qué pena que cuando existe corrupción se va de la mano con que con malos servicios servicios que no son de calidad que perjudican la calidad de vida del del ciudadano y que muchas veces incluso llegamos a atentar con la vida del peruano los indicadores de la última pandemia son increíblemente perjudiciales para el país si lo cotejamos con resultados e indicadores de otros países no se puede concebir que en el Perú hayan habido más de 200 mil muertos y lamentable por en gran medida por el pésimo manejo de la pandemia y por qué por esto que se llama corrupción la mala compra de elementos de protección para los policías la no compra de plantas de oxígeno la no compra o las compras a destiempo del tema de las vacunas con altos indicadores de corrupción donde incluso se llega a hablar de que las vacunas que nos han puesto de procedencia china han salido al costo más caras que las vacunas americanas Pfizer muy buscadas por muchos y que en gran medida algunos ciudadanos como quien les habla no hemos podido acceder esto es la triste realidad corrupción corrupción al momento de la compra y que lleva esto a no encontrar los resultados óptimos que queremos para el ciudadano incluso afectando su vida en el país anualmente hablamos de perder diez mil millones de dólares de soles estamos hablando al precio del dólar actual un promedio de dos punto siete dos punto ocho mil millones de dólares fortunas enteras para entrar al forbes a la a las fortunas más grandes del mundo porque no estamos hablando de las fortunas más grandes de latinoamérica basta con tener en la lista de los mil basta con tener dos mil o tres mil millones de dólares y eso es lo que se pierde anualmente en corrupción esto es lo que lamentablemente nos perjudica en el día a día la corrupción es duro pero es real es tan real como lo que les estoy contando y que a veces uno no dimensiona ¿Por qué? Porque lamentable al momento de nosotros y yo lo recalco porque estamos en un año electoral no evaluamos procesos no evaluamos planteamientos cuando hablo de proceso de los candidatos hablo de qué ha hecho a lo largo de su vida qué cargos ha desempeñado por qué quiere ser autoridad política está preparado para hacerlo no evaluamos solamente evaluamos la campaña y mucho menos evaluamos planteamientos tiene un plan de gobierno ha planificado qué va a hacer es viable este plan de gobierno cuando ya hablamos de planificación y ya finalmente vamos a entrar al presupuesto alcanzará el dinero de lo que se tiene como municipio para poder ejecutar las obras que el candidato estaba hablando no no se evalúa no se revisa no se analiza y qué nos trae como consecuencia esto qué nos trae como consecuencia esto que la que el ciudadano lo que evalúa es el gasto millonario en campaña quien invierte en una campaña sumas que no están acorde con lo que va a ganar de sueldo quiere decir que va a buscar otro medio para recuperarlo y es ahí donde nos está generando obras de mala calidad de mala ejecución que perjudica muchas veces a las empresas constructoras y las empresas constructoras cuando uno tiene la oportunidad de conversar con con los ingenieros con las personas y y y ya cuando uno toma la confianza da pena dice que lástima que todas las obras al final estén ya una otra una tras otra amarradas para quienes van a ganar la buena pro ¿Por qué? Porque el que gana fue el que invirtió en la campaña y esto ya tiene que ir saliendo de nuestro de nuestro concepto de trabajo nuestra forma de ejecutar y esto nos nos perjudica ¿Por qué? Porque si vas a tener que dar un diezmo vas a tener que diezmar también el tema de la calidad de materiales que vas a usar y al diezmar el tema de calidad de materiales para poder pagar a la persona que te pidió o te requirió el dinero para poder asumir la responsabilidad pues lógicamente quien se va a ver perjudicado con mala calidad por dar detalles de pistas de agua y desagüe va a ser el ciudadano porque en el espacio tiempo la pista no va a durar los diez años que debería por lo menos tener de uso sin tener complicaciones no pasarán dos o tres años que va a tener un problema y esto a razón de la corrupción parece un elemento que no es considerado en las exposiciones pero ya venimos un grupo de docentes tratando de hacer una sensibilización de la gestión pública porque se hace necesario porque si queremos modernizar al estado debemos entender que el estado está ligado estrictamente a mejorar la calidad de nuestros funcionarios públicos eso es hablar de modernización de nuestro estado ellos deben ser probos para poder permitir un verdadero crecimiento de nuestro país o sea debemos tener autoridades y funcionarios probos no es fácil en la práctica no es fácil algo que debería ser simplemente una conducta de vida increíble hablar de personas probas hablar de personas honestas nos está llevando a tener que hacer una búsqueda escarbando en los diferentes profesionales y muchas veces no podía no pudiendo encontrarlos cuando debería ser algo natural que el profesional por naturaleza sea una persona proba y honesta y aquel que asume la responsabilidad del cargo que le tocara que le tocara llevar pues sea honesto y esto que nos lleva a tener las autoridades políticas que tenemos y a tener mala ejecución de obras era necesario conversarlo era necesario para poder generar una corriente de mejores gestores públicos y ya entendiendo un poco del del perjuicio de la corrupción en nuestra gestión pública ya podemos hablar de planeamiento ya podemos planificar ya podemos entender y revisar cómo va a ser en un mediano en un corto mediano y a largo plazo el tema de lo que pensamos hacer el planeamiento estratégico no es algo nuevo viene desde la desde la década de los ochenta y estamos hablando de cerca de cuarenta años de planificación porque ya se está entendiendo conceptos claves de analizar de planificar para poder proyectarnos a futuro y poder dar calidad a los ciudadanos esa hoja de ruta esa carta de navegación que en algún momento no nos nos comenzaron a vender cuando asumía la responsabilidad algún gobierno de turno esa carta de navegación que debe ser básica en cualquier institución en cualquier negocio en cualquier empresa y nos enojamos cuando una autoridad política un presidente un congresivo un un gobernador regional se le pregunta qué vas a hacer cuál es tu hoja de ruta y la mayoría de veces te contestan porque yo he tenido lamentablemente que escucharlo porque lo he pasado cuando he he llegado a participar como moderador en debates he escuchado a candidatos cuando le preguntas cuál es tu equipo de trabajo con quién vas a coordinar con quién vas a desarrollar todo lo que tú me estás planteando te dicen convocaremos a los mejores buscaremos a las personas más idóneas y esto que nos lleva a la improvisación el planeamiento estratégico es el conocimiento integral de cómo vivimos cómo estamos cuál es la situación actual profesor no se puede planificar mientras que uno no llega a ser autoridad porque la información no se encuentra la información está la información la puedes encontrar en google lo puedes encontrar los portales de transparencia puedes tener tus indicadores de autoridades anteriores para saber cómo es el monstruo de adentro como le dicen algunos cuando van van a postular una municipalidad y hay candidatos que uno los escucha cuando te dicen yo conozco al monstruo de adentro qué importante o sea conocer a dónde vas a qué vas a asumir pero también hay que pensar qué es lo que quieres alcanzar cómo queremos vivir para eso para planificar ya como autoridad o como futura autoridad tienes que entender cuáles son las mejoras que quiere tu tu ciudadanía y entonces ahí ya viene un tema de participación vecinal un tema de encontrar confluencias y y escuchar a todas las partes en gran medida la mayoría de veces no lo hacemos y no y no tenemos solamente un tema de haces un planeamiento cinco en consulto un planeamiento donde tú crees que eres el dueño de la verdad absoluta cuando es tan importante los presupuestos participativos los planeamientos con la comunidad haciendo políticas y planes coordinados de lo que vamos a hacer que vamos a a lograr entablar por el bien de nuestra comunidad y lógicamente no puedes hacer nada y después no evaluar no tener esa retroalimentación el conocimiento si es correcto lo que haces los niveles de planeamiento ya los conversábamos la semana el anterior módulo lo tienes que hacer en todos los niveles planificación desde el nivel del plano local los planes locales los políticas de desarrollo cuando hablamos de de planificación pues estamos hablando de las municipalidades ya estamos hablando de municipios hasta de centro poblados municipios distritales municipios provinciales articulando logrando integrar incluso el tema dentro de la planificación los presupuestos para beneficio de las comunidades que área geográfica y ya olvidarnos del tema previo del tema electoral cuando tú llegas a ser autoridad ya te tienes que preocupar por toda la comunidad y si tienes que coordinar con alcaldes del distrito con el alcalde provincial para el beneficio y obtener un recurso económico para tu comunidad pues tienes que dejar de lado el tema político ya dejaste de ser un tema político ya comenzaste a ser un tema técnico un tema profesional y eso es importante entenderlo ya lógicamente ahí viene una etapa de planificación regional donde ya tienes la obligación de articular a dos niveles básicamente con tus provincias y actividades interregionales para desarrollo esas grandes comunidades macro que en algún momento se pensaron que se podía hacer acá en el Perú incluso ya nos hablaba José Carlos Mariategui en la década de los 20 donde hablaba de las grandes regiones del Perú y que para teníamos que tener regiones que deben estar interconectadas costa sierra y selva no se lograron concretar en la medida y en la dimensión que se quisieron que se quiso en aquella época que visionó Mariategui y el intento la intentona por llamarlo de alguna manera más grande fue en el año 87 88 cuando se implantó el primer planteamiento regional y se lograron hacer regiones que se interconectaban entre sí lamentablemente este planteamiento al final desaparece en la década de los 90 luego aparecen los la CETAR que eran gobiernos transitorios regionales que volvieron a la raíz que eran los departamentos con con denominación de gobiernos regionales para que finalmente en el segundo intento se hace una consulta a la comunidad y se plantea la posibilidad de hacer regiones pero es mayor el egoísmo de cada región que la idea de estar unido porque al final el la discusión incluso de dónde va a ser ubicada la capital en mi región o en la región que que voy a con la que me voy a unir los llevó a no querer integrarse triste y dura realidad nunca concretamos tener grandes regiones y al final nos quedamos tal cual con el como el inicio con los plan con los planteamientos de departamentos pero con la denominación de regiones y más la provincia constitucional del callao ya luego estamos hablando de un tema de un planteamiento nacional con los planes sectoriales que importante elegir autoridades de nivel y que estas autoridades de características nacionales tengan las posibilidades de coordinar con todos sus sectores pero no van a poder coordinar jamás si no tienen un equipo técnico de calidad si a veces como alcalde es difícil llevar un equipo técnico para gobernar un distrito una provincia imaginémonos a nivel macro a nivel país ya no vas a convocar a un técnico para que sea tu director de salud estás hablando de un ministro que va a tener que articular con veinticinco directores de o gerentes de salud de las regiones que va a tener que coordinar con el tema del ministerio de salud que es grande va a tener que articular con el salud y entonces estamos hablando de ejemplos de la planificación de los diferentes sectores y todo esto bajo el ámbito de un gran plan nacional para esto el Perú contaba con el centro de planeamiento y cuenta con el centro de planeamiento estratégico el CEPLAN que ya lo lo conversamos la introducción el día el día martes donde se expresan resultados qué entidades busca alcanzar en base a la demanda pública con objetivos claros tú no puedes articular un presupuesto si no sabes necesariamente qué vas a hacer y tú no y tú no puedes hacer algo si no sabes con cuánto recurso cuentas si hablamos en un en un tema de ingeniería pues lógicamente nosotros tenemos que proyectar cuánto va a ser el presupuesto de obra y lógicamente de acuerdo a las necesidades que se pueden argumentar en el camino por situaciones que lógicamente no se contemplaron en el presupuesto inicial se puede pedir una ampliación de presupuesto se evidencia y se solicita la interrelación plena entre el presupuesto y el planeamiento pues lógicamente estás condenado al al fracaso el sistema nacional de de presupuesto establece los límites de gasto de acuerdo a la disponibilidad de los fondos públicos donde debe existir un equilibrio fiscal se justifica por la necesidad de lograr un resultado para la población de acuerdo a las estrategias y objetivos presupuesto y planeamiento lo que siempre va a buscar el beneficio de la población el resultado la rentabilidad social todo tiene un gran final que es el tema de obtener la rentabilidad para el pueblo y la rentabilidad la tienes que ir evidenciando por eso ya vamos poco a poco entrando a lo que es el presupuesto por resultados porque incluso hasta el dar dinero a través de un programa social te significa tener que obtener resultados y se pueden llegar a medir cuando está bien estructurado la entrega de un bono un apoyo económico cuando está bien estructurado se puede evidenciar cuál es el resultado o el beneficio de la población entonces ya estamos hablando de que debe haber un un correcto financiamiento y una calidad del gasto y existen lógicamente los instrumentos de medición para poder analizar y evaluar adecuadamente cuál es la cadena de valor público cadena de valor público para el ciudadano lo que les decía el presupuesto y el planeamiento y el presupuesto deben tener perfecta armonía planificar sin presupuestar equivale a construir castillos en el aire y nos sucede en el en el tema de la ingeniería nos sucede en el día a día en nuestra en nuestra vida familiar donde podemos querer hacer un mundo de cosas pero tenemos primero que ver cómo está nuestro recurso cómo está nuestro recurso económico para poder hacer de repente ese viaje para poder poner a nuestros hijos en una buena universidad inicialmente en un buen colegio para obtener un carro todo tenemos que verlo de acuerdo al medio si no hay el medio si no hay el medio económico pues lógicamente no vamos a poder hacer mucho o cuando ustedes van a solicitar o son convocados para una para para una municipalidad que ustedes ya saben que tienen malos antecedentes para el cumplimiento de los pagos pues uno ya con cierto recelo ingresa porque lamentablemente no se van a exponer a ejecutar una obra donde van ha sido mal presupuestado o no tiene lógicamente para como iniciar una ejecución de obra tienen que tener los recursos ya tienen que ver de dónde van a ser si son recursos propios y son canos y es el tema de del del fondo común pero también influye mucho las personas a la hora del manejo presupuestal si van a van a darte los recursos oportunamente o si van a poder solicitarlos al ministerio de economía o a quien corresponda para las ampliaciones de estos o para que puedan darse oportuna y rápidamente a la constructora el dinero que les corresponde ya ingresando a lo que es presupuesto por resultados que es el presupuesto por resultados el presupuesto por resultados el PPR como lo conocíamos en la universidad es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos y productos y resultados medibles volvemos a insistir en beneficio a favor de la población resultados medibles ya no estás gastando por gastar ahora tengo que invertir y tengo que evidenciar lo que el dinero ha logrado en beneficio de la población el presupuesto por resultados implementa progresivamente a través de los programas presupuestales las acciones de seguimiento del desempeño en base a los indicadores y las evaluaciones e incentivos a la gestión entre otros instrumentos que determina el ministerio de economía a través de la dirección general de presupuesto público y estamos hablando de la participación del gobierno central para dar seguimiento a la ejecución del gasto en colaboración con las demás entidades del estado yo papá gobierno te voy a asignar cierta cantidad pero yo voy a seguir que vayas que que le que estés ejecutando tu presupuesto que estés cumpliendo con lo con los estándares es un tanto doloroso vergonzoso cuando tú ves la ejecución del gasto anual de muchas municipalidades que no pasan el 30% no tienen capacidad de gasto es duro verlo es duro yo cuando teníamos los conversatorios con los alcaldes muchos de ellos me dijeron estamos hablando hace dos tres años me me decían porque después con el tema de la pandemia ya se hizo un tanto más complicado la los conversatorios presenciales nos hablaban no doctor lo que pasa es que recién tenemos este año ha sido el año de aprendizaje no sé dónde he vuelto a escuchar ese esa terminología de año de aprendizaje pero ahora ya conocemos y ya va a irnos mejor al siguiente año año de aprendizaje por eso ejecutaste solamente el 30% de lo que te dieron es curioso pero tú no puedes asumir una responsabilidad como autoridad porque te convierte y argumentar que vas a hacer tu año de aprendizaje cuando llegas al top es porque tú eres el mejor profesional para asumir la responsabilidad lamentablemente en política no se da esto que si se da en la empresa privada yo conozco a un buen ingeniero un buen arquitecto pues lo voy a nombrar para que sea mi jefe del área de obras de mi empresa constructora yo conozco un buen administrador pues yo le voy a dar la oportunidad que sea mi gerente mi gerente comercial y comienzas a revisar los currículum y comienzas a analizar que que la que los que los cargos vayan de acuerdo a la capacidad de cada una de tus personas las personas que van a asumir pero en la en las entidades públicas no se da esto en las entidades públicas llegan a ser autoridades por carisma por dinero gastado en campaña pero rara vez por ser la persona idónea para asumir la responsabilidad y quienes tienen la culpa el electorado porque no revisa porque no analiza o porque se llena de de cóleras y rencores eso es triste pero es la realidad de nuestro país y cuando divides reinas porque está demostrado que cuando divide reinas las fases del proceso de presupuesto son de presupuesto por resultados la programación programar cuáles son los pasos que vas a seguir de ahí y ver en esta programación cuánto va a ser cómo va a ser el gasto y luego ya lógicamente vas a formular tu presupuesto una vez que ya lo formulas tienes que enviar tu presupuesto al ente rector para que para que sea aprobado la la aprobación del presupuesto en el sector público el presupuesto anual consolidado lo tiene que presentar el presidente de la república y el presidente de la república lo 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 presenta al congreso de la república y es por eso que el tema político influye bastante en la gestión pública de acuerdo a las autoridades políticas que tú tengas pues lógicamente vas a tener la posibilidad de mejor asignación de recursos y de mejor ejecución de ellos porque la ejecución va de la mano con que con una aprobación y una formulación adecuada pero cuando tú encuentras dentro de todo este contexto que no tienes congresistas preparados para poder revisar el presupuesto y no estamos hablando de dos o tres hojitas estos congresistas llevan asesores como llevan muchos alcaldes asesorías a sus entornos pues finalmente que encontramos el perjuicio a nuestro a nuestros ciudadanos y lo más triste que al momento de hacer el control pues lógicamente la contraloría que ha llegado incluso ahora por política de estado a tener presencia en todos los municipios manejando su autonomía pues es un gran trabajo y constantemente se terminan destapando problemas ya lo conversábamos hace unos días le decía que era duro ver el tema de alcaldes uno tras otro en prisión gobernadores regionales de igual manera presidentes nacionales al inicio de la conversación del conversatorio pues yo lo hablaba y esa es la realidad la realidad de un país que sinceramente sufre mucho por el tema los programas presupuestales son unidades de programación de los actores que se va a desarrollar los programas presupuestales deben estar adecuadamente registrados y tienen que siempre enfocarse en beneficio de la población debemos también tener en cuenta que se puede hacer convenios de apoyo presupuestario los recursos tú los puedes solicitar obviamente sustentándolos al ministerio de economía y finanzas puedes sustentar incluso ante la para qué para que te asignen recursos si tú puedas beneficiar a tu población la comunidad europea te apoya bastante en lo que es el tema del desarrollo de las comunidades pero para eso hay que presentar un proyecto adecuado y para eso debemos tener personas que nos garanticen que el recurso realmente sea utilizado en beneficio del poblador tenemos que tener un seguimiento de la actividad continua y extensiva que nos pueda permitir ver cómo va avanzándose la ejecución del presupuesto y de los programas y de los productos que se han presentado este seguimiento es necesario durante todo el tema de la ejecución presupuestal y finalmente tenemos que hacer una evaluación una evaluación de lo que se ha hecho de cómo se ha invertido esto estamos hablando a un nivel estado a un nivel gobierno lógicamente no no es ajeno también a las empresas porque son instrumentos que nos permiten medir resultados y hablábamos de la de la programación presupuestal que es el diagnóstico y diseño de los programas el modelo conceptual modelo explicativo y modelo prescriptivo estamos hablando de de nosotros conceptuando lo que vamos a hacer revisando lo que vamos a hacer ya cuando entramos al diseño tenemos que establecer cuáles van a ser los resultados y tomemos en consideración que los resultados son resultados de rentabilidad social rentabilidad en beneficio del ciudadano profesor se puede hacer eso claro que sí una calle no es solamente transitabilidad una calle es salud una calle es mejor educación una calle es turismo un parque no es solamente un lugar de recreación también es un tema de salud también es un tema de educación también es una oportunidad de establecer zonas donde tú puedas brindar el servicio por darles un ejemplo del internet que permita en tiempos como los que hemos vivido de pandemia a nuestros estudiantes acceder a través de los equipos móviles a una línea vía wifi que les permita pues no perder clases han habido municipios que se han tomado en serio este tema incluso dentro de sus resultados han demostrado la cantidad de personas y fácilmente se podía evidenciar pidiendo la información a las entidades prestadoras del servicio la cantidad de alumnos que han utilizado el tema wifi y eso es parte de la responsabilidad de las entidades públicas pero lamentablemente no los cumplen y esto pues te lleva a entender que tiene que haber un seguimiento se relaciona con los indicadores de desempeño de los programas presupuestales yo tengo un programa juntos yo voy a entregarle un bono para las madres solteras para que puedan cubrir la alimentación y la asistencia a sus hijos durante cada dos meses les voy a entregar un promedio de doscientos soles profesor eso es regalar plata no para los que entienden que lógicamente hay un coordinador del programa juntos hay un coordinador que se que va a tener la obligación de monitorear que el dinero se ha invertido en la mejora de la calidad de vida de esos niños incluso este coordinador está facultado para que haga las interrelaciones con quienes con los con el tema de salud con las postas para revisar que no exista la desnutrición infantil entonces ya estamos hablando de que el dinero si se va invirtiendo igual con los temas de guaguaguasi tú puedes ver a través de la alimentación de los niños un programa que nace con el vaso vaso de leche que aparece en el año ochenta y tres o ochenta y cuatro en el gobierno de Barrantes Lingán en Lima en la municipalidad de Lima y como fue un buen programa social se replicó a nivel nacional incluso el estado lo llegó a asumir le cambiaron el nombre pero más no la esencia un niño mal alimentado no va a tener las posibilidades de rendir bien lo que es el tema del aprendizaje y se puede medir también esto por eso el Perú participa de las evaluaciones PISA que te permiten medir cómo va desarrollando ese niño su aprendizaje pero es muy lamentable cuando no encontramos pues la seriedad en la aplicación de estos programas y se comienza el despilfarro de los recursos estamos hablando de programas sociales el tema de los bonos a diestra y siniestra sin control tuve una exposición y yo les decía y les preguntaba de los participantes en este grupo cuántos han recibido un bono no faltaron algunos que levantaron no le ya no quise comprometerlos a más pero yo les decía para ustedes respóndanse se sentían realmente con el derecho a recibir ese apoyo social o les hubiera gustado que les que llegara a un a una persona que sí lo necesitaba alguien que participe en capacitaciones yo creo que necesariamente no está en no está tan mal como para recibir un bono de apoyo social tal vez me equivoque porque hay personas que sí están en extrema pobreza pero se dio en el Perú de repente con la intención de manipular a la gente pero cuánto daño hacemos y luego luego tenemos que ver el tema de las evaluaciones independientes de los presupuestos por resultados evaluaciones de impacto de los productos con respecto a resultado final lo que les estaba conversando que haya un impacto económico nosotros como banco entregamos préstamos desde el año 2001 y nosotros medíamos el tema de nuestro impacto social como la presencia de un banco del estado puede cambiar el tema de la conducta de los bancos comerciales en cuanto a la atención al usuario final al consumidor de líneas de crédito cuando el banco inicia este programa se trajo a la memoria todos los errores cometidos con la banca de fomento que incluso llevó a que se cierre el banco agrario cierre el banco los bancos que existían en la década de los 80 70 y 80 porque porque estos bancos van del banco la minería el banco pesquero que fomentaban ciertos sectores y que eran apoyados por por lógicamente por el gobierno lógicamente ellos quebraron porque no hacían evaluaciones concienzudas de la entrega del dinero y no se preocuparon por la recuperación del mismo si tú colocas y no cobras cualquier banco va a quebrar y eso era lo que le objetaron al banco en su momento el banco hizo un trabajo de que se podía colocar que se le podía cobrar en cuenta de ahorros al usuario y que se recuperaba en aquella época pone a 16.08 la tasa hace 22 años hace 21 años 16.08 hoy día esa tasa parece la tasa promedio en el país era de 80 a 200 por ciento al año del sistema financiero ni siquiera de agiotistas los agiotistas cobraban 30 a 35 por ciento por mes entre el banco y comenzó toda la banca comercial a sentir la pegada porque sus clientes comenzaron a irse al banco de la nación a obtener préstamos comenzaron a cancelarle allá si tú compite y que no que había competencia desleal y evidenciamos como banco que el banco de la nación tenía la obligación de cubrir el rol el rol financiero en aquellos sectores donde la banca comercial no ingresaba y se evidenció que no no entraban al sector público porque ningún banco daba préstamos ni a policías ni a profesores estamos hablando del 2001 luego todas las entidades vieron que era una un tema de un cliente pues aparte de cautivo buen pagador y comenzaron a otorgarle pero ya no les otorgó ya no les podían otorgar a 80 90 por ciento comenzaron a otorgarle a 14 15 18 y día encuentras tasas hasta de 12 por ciento y el banco lo está dando a 9.9 y eso es parte de influir como estado en el mercado y lo podías monitorear lo podías evidenciar de cómo el estado participa en el sector en el mercado y mejora las condiciones de vida sin tener que regular sin tener que sacar un decreto supremo diciendo la tasa de interés va a ser tal el precio del dólar va a ser tal sino entendiendo que como estado también puede entrar como moderador del mercado parte de lo que el perú fue un referente hoy día ese referente se ha replicado en varios países y somos modelo a imitar el resultado de los productos son el eje son los ejes centrales del resultado al ciudadano si tú tienes buenos productos lógicamente tu ciudadano va a tener un buen calidad y mejor en sus condiciones de vida el ciudadano es el motor de las decisiones en función a los resultados el ciudadano como motor qué difícil qué complejo a veces no lo entendemos no 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 dimensionamos la importancia de un buen sector público y que dentro del sector público tengamos buenos servidores públicos buenos servidores comprometidos con la comunidad comprometidos con los ciudadanos para qué para que hayan buena toma de decisiones ¿por qué? porque el presupuesto por resultados ya deja de mirar a las instituciones si no mira a la persona al ser humano ya asume una conducta humanista donde va a evidenciar que el ser humano pues lógicamente ha mejorado sus condiciones y calidad de vida pero esto no va a ser tan real cuando comencemos a disminuir la calidad de qué de los insumos si tú tienes insumos que no cumplen con los estándares no vas a poder obtener buenos productos y al no tener buenos productos obviamente el ciudadano no va a recibir calidad antes se miraba el tema del incrementalismo lo que se busca es el tema de que los productos cubran las necesidades pero para cubrir las necesidades según la teoría de Maslow si hablamos de la pirámide de necesidades pues vas a encontrar necesidades primarias si no puedes tener una buena alimentación poco te va a tener te va a importar una buena educación si ya logras tener una buena alimentación pues también vas a buscar un tema de vestir si ya tienes vestir ya puedes ir pensando en educación y si la educación la vas a tener pues también tienes que ir a la par con la salud y eso es el estado el que tiene que crear las condiciones para que pueda recibir calidad educativa y calidad de salud y no solamente construyendo cantidad de hospitales sino también teniendo en ellos el recurso humano preparado para poder manejarlos no es fácil no es fácil porque tenemos lamentablemente gobiernos que piensan mucho en infraestructura como lo conversamos en el doctorado el detalle de las mentes faraónicas el ser humano recuerda por las obras físicas no recuerda mucho por el tema de las mejoras sociales las mejoras económicas, las mejoras de salud sino las obras físicas yo veo un colegio con una gran infraestructura yo veo un gran hospital y me acuerdo de Odría yo puedo decir que muchos temas de las reformas que han habido acá en el Perú del tema educacional lo ha manejado Alan García y lo ha manejado Ollante en los últimos años y Ollante en mayor dimensión incluso fue quien impulsó el programa Beca 18 y el programa Pension 65 pero el Beca 18 en el tema de las mejoras educacionales condicionaba a los mejores estudiantes a tener acceso a las mejores universidades para que ellos puedan realmente asumir las responsabilidades de profesionales que el Perú necesita pero no se les recuerda no se les recuerda mucho pero lo que en una oportunidad me comentaron lo recordamos porque fue el que construyó el edificio más alto del Perú que lo tiene el Banco de la Nación que fue su gobierno ¿por qué? porque ese es el tema faraónico eso es lo que nos gusta y no necesariamente eso es garantía de calidad el presupuesto por resultado en la gestión pública tienes que establecer quién es el pliego responsable del presupuesto por resultados resultado del producto o matriz y del marco lógico y has hecho una revisión de qué es lo que necesitas ya es coordinado con la parte de producción y con el usuario el usuario final para ver qué necesita necesitamos que esta calle sea asfaltada y yo me voy a mandar como alcalde y la asfalto y después me entero que no tenía una red de agua y desagüe no hay problema me traigo abajo la pista y luego pongo la red de agua y desagüe suena una utopía suena una locura pero eso era el común denominador de los asfaltados de la década de los ochenta el asfaltar y luego tener que taladrar para poder poner las tuberías errores que como país hemos tenido ¿por qué? porque no analizábamos no teníamos un marco lógico dos, el pliego responsable del presupuesto establece qué se desea medir como desempeño lógicamente si seguimos con este ejemplo de la calle ya tenemos que medir la transitabilidad tenemos que medir cuántas cuántos niños han dejado de tener problemas respiratorios profesor eso es imposible de medir ¿cómo que no? si tú puedes establecer cuál es el centro de salud que pertenece al estado y cuántos niños han dejado de asistir ahí por el tema respiratorio y eso mejora las condiciones de vida y de salud de las personas o sea ya no solamente estoy viendo el resultado de la transitabilidad cuando hablamos de transitabilidad ¿cuánto es el tiempo de un punto al otro? ¿y cuánto era antes y cuánto era ahora? yo siempre pero no lo comento no es que Chota lo hayan traído más cerca y Chota ahora está de moda yo viajo a Chota desde hace años por un tema del banco que hacíamos supervisión allá y Chota cuando viajábamos antes pues eran siete ocho horas con la nueva carretera pues en tres horas y media estás allá en cuatro estás en Bambamarca y en cinco o seis horas estás en Cajamarca ¿por qué? porque ya se puede incluso ahí yo podría decir que ese es un buen resultado la transitabilidad y los tiempos de un punto a otro han mejorado a través de la construcción de una buena carretera el pliego responsable tres el pliego responsable de presupuesto en coordinación con el INEI y el Ministerio de Economía establecen los referentes comparativos y la metodología ¿quién es el pliego responsable? el municipio el gobierno regional el gobierno nacional incluso un ministerio tiene que coordinar ¿cómo vas a medir? ¿qué indicadores vas a buscar? cuatro el INEI y otra entidad calificada construyen los instrumentos de medición ¿cómo vas a medir? ¿cómo vas a evaluar? ¿cómo vas a revisar? ¿cómo vas a corroborar que realmente se dio el resultado? el INEI y otra entidad califica y validan el instrumento y la construcción de los indicadores tienes que validar lo que vas a hacer el INEI y otra entidad califica y recolecta los datos hay que ir recogiendo la información lo que les decía buscando dónde vas a encontrar pero para esto lógicamente has tenido que construir el modelo y los instrumentos el INEI y otra entidad califica y calculan los resultados y los indicadores el ministerio realiza el análisis de los indicadores y el ministerio de economía realiza las acciones de comunicación y elabora los reportes ya hablas de reportes ya hablas de información final ya hablas de concretar y consolidar el tema la reforma del presupuesto por resultados en el Perú sobre esta base el Perú inició el proceso de reforma en el año 2008 para la incorporación del enfoque de presupuesto por resultados parte del sistema nacional del presupuesto año 2008 tenemos 15 años ya aplicando el presupuesto por resultados la investigas 2004-2007 investigación de metodologías de presupuesto pilotos de convenio de administración por resultados es el inicio es el preámbulo a lo que estamos ahora viviendo y estamos hablando del comienzo el 2008 al 2011 la incorporación del presupuesto por resultados en la ley ya comienzas a formalizar la necesidad del presupuesto por resultados ya el diseño de los programas presupuestales estratégicos y el inicio de los mecanismos e incentivos de desempeño tú me cumples pues yo te voy a asignar mayor cantidad de presupuesto porque sé que sabes invertir y me demuestras que estás mejorando las condiciones de vida de tus de los ciudadanos bajo tu jurisdicción pero si me vienes a pedir mayores recursos y me demuestras que solamente has cumplido con el 30% de la ejecución presupuestal pues lógicamente yo como papá gobierno no te voy a dar un sol no justifica para qué te voy a dar más si lo que tienes no lo puedes invertir y la consolidación estamos hablando del 2012 2016 ampliación de la cobertura y programas presupuestales comunidad básica de asignación ejecución y control de resultados desarrollo e implantación del sistema CIAF evaluación independientes como mecanismo de asignación de recursos evaluaciones independientes lo que les hablaba del INEI ya les conversé en el preámbulo la planificación el presupuesto la planificación define objetivos prioridades procesos y llevar a la organización y la entidad al logro de los objetivos llevar a la organización al logro de los objetivos estructurar un plan y cada y este plan con objetivos claros el previo una misión una visión que quiero hacer a dónde quiero llegar cómo lo voy a hacer comprometer a tu gente y cada objetivo con una estrategia y cada estrategia con un cronograma a seguir la planificación parte de un diagnóstico si no sabes cómo estás qué vas a poder hacer el diagnóstico determina situaciones problemas condiciones de interés que deben ser atendidas condiciones de interés que deben ser atendidas la prioridad de los problemas a atender es producto de una decisión política pero si no tienes buenos políticos gobernando lógicamente no vas a tener buenas decisiones es importante entender esto que a veces no dimensionamos el elegir buenos gobernantes es responsabilidad de la comunidad de hacer un efecto multiplicador el plan se financia con con recursos y estos se organizan a través de otros instrumentos que son que es el presupuesto el presupuesto financia las prioridades de un gobierno de una gestión de una política el presupuesto financia las prioridades de un gobierno de una gestión y de una política articulación del planeamiento del presupuesto el planeamiento del presupuesto es un proceso continuo y complementario no se puede planificar sin considerar los recursos disponibles ni se debe asignar presupuesto sin el referente del plan en el que son indivisibles no puedes separar presupuesto de planeamiento no puedes soñar con hacer las cosas si no tienes el dinero de cómo con que lo vas a hacer tenemos muchos soñadores y en estos meses aparecen soñadores de gestión pública gestores soñadores pero al mango como decimos acá en el norte en Chiclay ¿por qué? porque sueñan construir trenes eléctricos en Ayacucho trenes eléctricos en Chiclayo sueñan con hacer bypass hasta la avenida central donde no hay ni donde poner el bypass sueñan sueñan y creen que es fácil y lógicamente papelito aguanta todo pero finalmente no es solamente el que quiero hacer sino con qué lo voy a hacer y duro es después cuando asumen la responsabilidad ya de autoridad política que no tienen ni la menor idea de cuánto y les preguntas si por qué no lo hacen no es que el presupuesto no alcance y no sabías cuánto era el presupuesto de tu municipio al que postulabas no profesores que la realidad es otra no revisan no revisan los portales de transparencia no evalúan no revisan no analizan el planeamiento es el qué el eje estratégico el objetivo nacional el objetivo específico buscar los resultados finales el resultado específico los productos y las actividades con qué programa productos y actividad y obra ustedes como ingenieros ejecutan obras si no hay presupuesto no las planifican sí por eso hay proyectistas que planifican detallan y establecen cuánto va a ser el presupuesto para ejecutar esa obra el PPR es un cambio de la forma tradicional de tomar decisiones de gestión centrada en las líneas del gasto insumos y procesos que privilegia el ciudadano y a la ciudadana como eje de las decisiones privilegiar al ciudadano esa es la razón de ser de la gestión pública eso es lo que siempre hemos soñado lo que siempre hemos creído y nos hemos convencido la rentabilidad social el pensar en el ciudadano en pensar que le podemos mejorar su calidad de vida pero para eso tenemos lógicamente que tener buenos insumos materiales capacitación docente cuando ya hablamos de educación preparación y organización de sesiones de alfabetización cuando estamos hablando de alfabetizar el material de un buen alfabetizador de un buen programa alfabetización parte de un buen alfabetizador en el ecuador cuando pensaron en alfabetizar contrataron a los alumnos de sociología a los alumnos de educación de los últimos ciclos y ellos ganaban un plus y los mandaban alfabetizar a los pueblos porque tenían pedagogía y conocían porque alfabetizar a un niño no es igual que alfabetizar a un alumno lamentablemente acá en el Perú cuando se hicieron los programas de alfabetización fue la oportunidad de regalar el dinero a un montón de personas que tuvieron la participación política en la campaña bonos de 200 220 soles en programas que al final no concretaron y que decían que alfabetizar era el tema de saber firmar el producto un programa nacional de alfabetización resultado inmediato de este programa mayor capacidad de docentes con competencias para alfabetización de adultos resultado intermedio incremento el número de mujeres que son las que menos alfabetización tienen mayores de 15 años que ya deben saber leer y escribir y disminución del analfabetismo rural pero en la práctica no disminuimos el analfabetismo cuando tienes un país analfabeto te condenas a tener autoridades analfabetas ¿por qué? porque no saben decidir no tienen un modelo un referente de comparar porque no pueden leer porque no pueden ingresar al mundo y el mundo es lo que ustedes están haciendo a través de el mundo es poder entrar a este tema de conversatorio el mundo es ver más allá de lo que significa estar en mi población y ahora se puede se puede leer se puede leer en simultáneo incluso porque hoy día ya podemos hablar de de leer un mismo libro todos en una sola clase si todos llevan su lato y tenemos internet y manejamos el mismo link pues todos leemos el libro juntos antes no se podía antes tenías que ir a la biblioteca y en la biblioteca lógicamente conseguir pero esto no se da ¿por qué? porque no nos interesa poco poco interesa el tema de alfabetización cuando hablamos de planeamiento estamos hablando a largo mediano plazo a largo plazo era el plan bicentenario hoy día ya estamos en el plan dos mil treinta del Perú al dos mil treinta que es nuestra hoja de ruta y y tenemos tener claro que que todos como país estamos encaminándose hacia algo porque lo que es una realidad innegable que económicamente el Perú sí desarrolló lamentablemente no hubo lo que siempre argumentan y que creo que es una gran verdad no hubo una justicia social la riqueza la riqueza del país no llegó a todas las personas de la manera correcta como debió darse ¿por qué? porque los gobiernos no tuvieron la capacidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los ciudadanos y estamos en un país que es muy difícil gobernar ¿por qué es muy difícil gobernar? por su geografía por sus diferentes idiomas por su tema étnico-cultural ya lo decían desde siempre ¿no? decían el Perú es un país quien no tiene de inga pues tiene de mandinga tenemos todo pero es muy complicado gobernar ¿por qué? porque no somos iguales ni siquiera un trujillano con un lambayecano un ayacuchano no es igual a un cusqueño y un cusqueño no es igual a un cajamarquino uno de de Iquito se diferencia mucho al modo operando el modo de vivencia de Tarapoto o de Pucal estamos hablando si hablamos solamente de cada de cada región natural costa sierra y cero y ustedes no me van a dejar engañar y si vamos a hablar de idiomas los los el tema de los idiomas de la selva pues son tanto los dialectos la aimara por dar uno y y esto hace que se complique se complique como país poder poder manejar ahora cuando hablamos de planes ya pues obviamente vamos a tener que tener un plan operativo un presupuesto un plan anual de contrataciones donde uno tiene que estar atento ingresar a los portales de 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 las instituciones públicas los portales portales centrales del estado y buscar cuáles son los planes los planes anuales para poder licitar y participar activamente el presupuesto por resultado aplicación de principios técnicas para el diseño y ejecución ya recapitulando un poco lo que es la programación y formulación la aprobación su ejecución y el monitoreo para qué para tener productos que les van a servir a los pobladores ya estamos volviendo al tema de tener claro los programas presupuestales ver los incentivos que te puedan te pueden dar por tu ejecución por tu capacidad de ejecución de gasto por luego por el tema de haber otorgado adecuadamente el beneficio a tu poblador y que tu sindicator y haber cubierto tus indicadores qué importante los programas presupuestales desempeño vinculados a la financiación presupuesto basado en fórmulas incentivos presupuestales son diferentes modelos que lógicamente ya en un tema de diplomada en un tema de capacitación completa estaríamos analizándolos más al detalle en este ejemplo por ejemplo de la salud materna la población debe acceder a un método de planificación familiar que ha sido tan descuidado y que se satanizó en algún momento la población con conocimiento de salud sexual reproductiva y que acceda a métodos de planificación familiar qué importante que la mujer conozca los métodos de salud sexual y evitar los contagios de tantas enfermedades tantas familias afectadas reducción de la morbilidad y mortalidad materna niñas de 13 14 15 años embarazadas y lógicamente si no tienes el cuerpo preparado para ser madre lógicamente vas a ser afectada y es muy probable casi seguro que puedes hasta morir en el parto puede morir la criatura puedes quedar estéril para 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 gestaciones posteriores parte del problema entonces si tú tienes un programa donde haces una planificación una planificación familiar pues lógicamente vas a tener un mayor control pero para elaborar este plan tienes que ver cuál es el fin mejorar la calidad de vida lógicamente de las mujeres quiénes van a participar puedes hacerlo solo qué profesionales vas a convocar solamente médicos solamente ginecólogos o también necesitas psicólogos necesitarás antropólogos básicamente sí tienes que establecer cuál es tu programa cómo va a ser la secuencia lo que estás programando vas a tener un subprograma cuál va a ser tus indicadores para que tú puedas decir si fue o no fue un éxito y después de qué tiempo lo vas a poder medir lógicamente si tú haces un programa de esta naturaleza no vas a medir resultados en dos o tres meses tú ya puedes hablar de resultados en uno o dos años donde después de un espacio tiempo tú puedes ya medir si se disminuyeron los embarazos juveniles si ya si ya las familias disminuyeron su cantidad de miembros porque las madres entendieron cómo cuidarse y que no es el hecho de llenarte de hijos sino darles calidad de vida a tus hijos condiciones adecuadas para que se desarrolle esa palabra calidad de vida que a veces uno la escucha y que solamente la hemos la hemos utilizado para cuando están enfermos ya no hay ninguna cursa no hay que darle calidad a ese enfermo para que muera con dignidad pues también tenemos que darle calidad de vida al ciudadano para que viva con dignidad vivir con dignidad vivir en las condiciones adecuadas importantísimo y esto no lo no lo vemos como país no lo vemos porque no no se han preocupado las autoridades oportunamente crear y conservar infraestructura de comunicaciones y transportes crear infraestructura la actividad institucional mejorar el estado físico de las carreteras la meta de productos la reconstrucción de ciertos tramos carreteros reconstruir una parte de la carretera que ha sido lógicamente destrozada para que tú puedas reconstruir una carretera pues tienes que tener recursos humanos tienes que tener materiales tienes que hacer una evaluación financiera para la construcción de la carretera lógicamente hay un proyectista que trabajó con la municipalidad que trabajó con el ministerio de transporte que trabajó con el gobierno regional y este proyectista ya debió evaluar y cuando ya sacan a concurso esta obra los participantes tienen que revisar cuáles son las condiciones en cuanto a cuánto asciende el valor de obra y ver si les conviene analizar si realmente ha sido el proyectista justo a la hora de revisar el tema del costo de la obra y si no los va a perjudicar porque lamentablemente siempre vemos eso y qué cuál es el resultado obras de mala calidad y como siempre les digo y les repito perjudicados el ciudadano el indicador de resultados kilómetros de carretera reconstruido y kilómetros de carretera en mal estado acá se habla de las metas específicas el avance al 60% eso es un presupuesto por resultados donde manejas estrictamente el indicador de los avances de obra lo que ustedes lo que se llama el tema de las valorizaciones para que te puedan entregar la siguiente asignación presupuestal cuando te te ciñes a eso lógicamente cuando está la obra culminada ya puedes también establecer otras otras revisiones otras evaluaciones y ya lo que les conversaban cómo influencia la calidad de vida del ciudadano cómo disminuye el tema del tránsito en los tiempos de un lugar a otro qué importante el fin supremo del estado es mejorar la calidad de vida del ciudadano por medio del presupuesto por resultados establecen lineamientos en donde se pueda medir que la inversión ha obtenido rentabilidad social que nuestra inversión haya obtenido rentabilidad social que haya llegado realmente al ciudadano de a pie que ellos sientan que el estado no le es indiferente que existen verdaderos resultados para el ciudadano con eso nos evitamos conflictos sociales con eso nos evitamos el tema de la desnutrición infantil con eso nos evitamos el tema de unos malos estudiantes porque tenemos que ir buscando resultados dentro de lo que se planteaba por mejorar la calidad educativa lo que hablábamos de la mejor educativa de las universidades la intervención de las universidades para qué para que se puedan estandarizar y ser competitivas y ser competitivas y se aboquen a la investigación lamentablemente el congreso ya comenzó a minar y esto se da ¿por qué? porque ese control político tenemos que buscar que sea de calidad y esto no va a cambiar mientras que el ciudadano no logre dimensionar su real empoderamiento como yo siempre les he dicho a mis alumnos en pregrado cuando ustedes vayan a votar evalúen a los candidatos como los evalúan a ustedes cuando van a conseguir un trabajo o acaso ustedes pasan directo a la hora de buscar un trabajo ustedes pasan directo a trabajar o los van seleccionando desde la revisión del currículum desde sus antecedentes penales sus antecedentes policiales incluso piden referencia igual igual deben hacer ustedes cuando van a buscar a una persona para que gobierne revisen su currículum incluso revisen sus antecedentes familiares suena duro si tienen juicio por alimentos si tienen juicio por reconocimiento paterno pues lógicamente si no cumple con su familia no va a cumplir con su país si no cumple con su hijo no va a cumplir como ciudadano y no creo que podría ser una buena autoridad eso es parte de es una pastillita final dentro de lo que hemos conversado